En temas políticos estrictamente, políticos electorales, queda todavía una sensación de que la Alianza Priverde no acaba de resolver todos sus pendientes. El dirigente estatal del Partido Tricolor, Santiago García López, afirmó que el próximo candidato de la coalición Priverde-Panal en León, Guanajuato, tendrá que salir de las filas del revolucionario institucional y que sólo hay dos opciones, Martín Ortiz y Jorge Videgaray. De esta manera, parece que cuando ya no tiene mucho sentido, García López descartó la posibilidad de que el PRI pueda apoyar a José Ángel Córdoba Villalobos. El dirigente priista dijo que las mesas de negociación con el Verde siguen, pero aunque el Verde quiere a Córdoba como su candidato, el PRI mantendrá la postura de que tendría que ser un priista. Parece muy tarde para hacer este tipo de declaraciones, pero las hizo Santiago García López. Estas son. No hay coincidencia de nuestra parte. Nosotros hoy le ratificamos a ustedes que el candidato del partido hasta este momento es un priista y efectivamente está dentro de las consideraciones del partido el que sea Martín Ortiz o en su defecto el propio coordinador de la fracción parlamentaria de nuestro partido, Jorge Videgaray. Santiago García López apuntó que la primera opción, como usted lo escuchó ya, es Martín Ortiz. Realmente ya nadie considera al exsecretario del ayuntamiento con posibilidades. En cuanto a Jorge Videgaray, ¿verdad? Pues parece que se lo sigue pensando después de que lo recibieron en México y le abrieron la posibilidad de ser candidato. No ha vuelto a decir, esta boca es mía. García López comentó que todavía tienen hasta marzo, o sea, se lo pueden tomar con calma para poder elegir al candidato de la alianza PRI-Verde-Panal en León. Si es que sigue la alianza con estas inconsistencias, el plazo terminaría el 20 de marzo. Así concluyó esta charla Santiago García López. Hasta ahorita los acuerdos que tenemos vigentes son, hasta este momento son esos, hasta este momento. Entonces, no sé si el día de mañana cambian, pero por lo pronto las condiciones están así. Martín Ortiz es el candidato del partido y en segundo término del coordinador, este, Jorge Videgaray. ¡Gracias!